La que huya lanza, llevo, llevo, a la casa del mayordomo, del nuevo, del nuevo. La que huya lanza, llevo, llevo, a la casa del mayordomo, del nuevo, del nuevo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. Ya cuenta ya con un reconocimiento de nivel nacional como patrimonio cultural de la nación. La cual en esta mayordomía me comprometo de hacer todo lo necesario para hacer que se declare ya nuestra danza como patrimonio cultural de la nación. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. La que huya lanza, llevo, a la casa del mayordomo. Es un honor tener aquí a nuestro mayordomo, pasante del 2022, aquí en mi domicilio. Por la cual, señor mayordomo, gracias por la visita y nos serviremos este pequeño néctar, señor mayordomo. Muy amable, gracias por su visita, señor mayordomo. ¡Bravo, bravo, 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 bravísimo! ¡Qué bonito, mis amigos! Ahora sí, a brindarnos, a servirnos, el rico cáliz de la vida, ¿eh? ¡Gracias! Ángeluz, 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 ángeluz! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito bailamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Qué bonita fiesta que granda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Go! ¡Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Go! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Go! ¡Ay, ay, ay! ¡Go! ¡Gracias! Fierta ¡Fierta! 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 ¡Bonito bailamos! ¡Gracias! 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 ¡Que a Món! ¡Epa! ¡Qué rico! ¡Qué rica! ¡Viva! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, no vamos aquí! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Eso, ¡puerta! 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 ¡Puerta, ¡pucerta! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Que me quiera a mí! ¡Que me ame a mí! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Que no me saquen la vuelta! ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Mujeres así! ¡Mujer con carbo! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yes! ¡And... go! ¡Go! 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 ay 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 Busco un amor, busco una santo de gana, que te quiera a mí, que no me sañe la vuelta. Vamos, 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 familia, sal, vamos. No me sañe la vuelta, no me sañe la vuelta, otra cosa, otra cosecha. No me sañe la vuelta, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. No me sañe la vuelta, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Vamos! 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 Ya no tengo dinero Me verás Me verás ¡Eso! Algo más que tú Porque yo sin que querer Me toco como tú ¿Cómo te comprenderás? ¡Eso! ¡Fax! ¡Ay, hey! ¡Eso, sombrito, sombrito, sombrito! ¡Fax! ¡Eh, eh! ¡Tapiépe! ¡Amén! ¡Oh, Dios! ¡Tabla, mindchá. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Familia! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Vamos! 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 ¡Rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito bailamos mis amigos! ¡Ahí está la mayordoma 2023! ¡Mami por favor algunas palabritas! Porque el siguiente año usted va a ser... ¡Ay, ay, ay! ¡A luego! ¡Ah, qué bonito! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Seguimos disfrutando, gozando mis amigos ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Ah, claro que sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Bailamos, disfrutamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Alguien en tres! ¡No te importa! ¡No te importa si yo tomo, si lo veo! ¡Esco! ¡Canta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Que bonito, que bonito, mis amigos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aún no vas! ¡Aún no vas! ¡Y esto! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ya está listando aire! ¡Buen provecho, amig! ¡Buen provecho, amig, buen provecho, amigita! ¡Buen provecho, mis amigos! De esta manera estamos ya en el delicioso y suculento almuerzo. ¡Buen provecho, papi! ¡Ah, qué tal está el sazoncito, papi! ¡Buen provecho, amigita! ¡Buen provecho, mis amigos! A seguir disfrutando este delicioso y suculento almuerzo. ¡Claro, qué bonito, mis amigos! Estamos disfrutando de esta manera, Enrico Almuerzo. ¡Buen provecho, mi amiga! ¡Buen provecho, buen movimiento! ¡Buen provecho, amigita! ¡Buen provecho, amigita! ¡Adiós! ¡Buen provecho, amigita! ¡Buen provecho, amiguitas! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están los aplausos? ¿Dónde está el marido para sanar aquí este fin día? Hoy nos está acompañando. Hoy estamos en esta gran fiesta de honor a nuestra Santísima Virgen María. Con nuestro ayudo, José Lino Teo, José Lóa, Señora Nelia, ¿Dónde está la bonita Nelia? Aquí se arriba la mano. ¡Salud! ¡Salud! Y para nuestra madresita linda, Felicia Barrera Valdés, con mucho querido. ¡Vamos a seguir cantando! ¡Gracias! ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo de corazón para todos esos mentirosos, heridosos, traicioneros, falsos! ¡Malo chicas! ¡Vamos a cantarle! pa noche! inspections, te Centrebre, Desearles también a todos nuestros Padrinos que los desabiertas de nuestras redes sociales, una feliz sanidad a mujeres a todos nuestras Amistades, amigos y Padrinos, gracias por su acompañación. Vamos a la cálculo con mucho alegría para todos los líderes. Maio, maio de corazón. Vamos, chicos. 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 la madrina del gol la viva correspondiente lucha para todos muchas felicidades a los nuevos ingresantes hay más bautizados ¿quién es el siguiente? Dylan Orozco Churibica a ver, ¿dónde está Dylan? alza la campanilla Dylan uy, carajo, bien churibitito Dylan, ¿dónde estás Dylan? bautizo ¡viva correspondiente! ¡bautizo, ¿dónde está Dylan? ¡Digan, digan, digan, digan! muy bien, bienvenido, Dylan a la institución con lugar tibia alza a partir de la fecha siguiente año que vamos a ver aquí bailando si desean más años también, bienvenido siguiente bautizado Henry Condori ¿dónde está Berkácer? en la campanilla Henry uy, y el padrino va a ser el mayor domo CEO Oscar López Orozco Churibica ¡Viva correspondiente! ¡Viva! 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 profoundly, el pan dulce para todos caramelito, caramelito dulce y re todos mi chica mi chiquito Anthony Fáenz Orozco, siguiente bautizado ¿dónde está? Anthony, levantamos la mano para que todos se conozcan muy bien Anthony Padrino Jair González y amor correcto de nuestra institución muy pocas de estas han recibido un castigo ¡Bautizado por vida! ¡Azolico! 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 ¿A quién me dice? Hay más boquizados Si hay Si hay más boquizados ¡Brendi! 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 ¿Dónde está venido? ¡Brendi escuchaba! ¡Brendi! Señorita dama en nuestra institución muy bien las damas al poder más empoderadas de nuestra institución cada año hay nuevas bautizos correspondientes y la viva eso ¡Presentada! 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 ¡Infiniríamos con el kit de lanza! ¡Vamos a todos! ¡Cristopher Orozco! Christopher Orozco ¿Dónde está? ¿Qué hace la mano? Ahí está bien Christopher Justo Justo, justo Bautizo Corte de pelo El padrino creo que es Víctor Guadalba Bautizo y la FIFA correspondiente ¡Eso! ¡Viva, viva, viva! Siguiente Siguiente bautizado de nuestra extinción total ¡Quién vivenza! Charlie Aguinar Silva Charlie Aguinar Silva Alza la campanita Bautizado en nuestra institución en este año El padrino Jair Oye, muchos sacados Oye, es el único que está autorizado para ser padrino ¡Viva el correspondiente! ¡Eso! Charlie 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 ¡��, yo ya ya! Joshua Tocado Tocado Es Tocado ¿No? Ja, ya Nasi Tocado ¿No? Tocado